...evidencia. Entonces, en la medida en que yo empiece a conversar con ustedes... Revelar. Evidente. Revelar algo, pues, van a tomar su medida. Otra cosa que yo también les pido a ustedes que sepan. Este código sí es cierto, y yo también lo he dicho, es necesario ya menester, revisarlo en algún momento, porque ciertamente que en algunos casos, me parece, tiene ciertos excesos de garantismo a favor de los imputados, y esos señores que están implicados y que están en prisión, tres personas que están en prisión, ¿no?, tienen abogados defensores. Entonces, la labor del abogado defensor también yo creo que nadie la puede discutir. Ellos hacen lo que a ellos les conviene. Alargan el proceso, lo demoran, ofrecen testigos, no hacen declarar a su patrocinado, se enferman, y X, X, es el trabajo de ellos, ¿no?, como abogados defensores. Entonces, para mí es una cosa muy difícil decirles, pues, este... En tal tiempo va a acabar la investigación, porque, ¿qué pasa? Que un acto de investigación puede derivar en otros actos de investigación, ¿no? A partir de repente de que declara una persona que aparece y que se le cita o se le llama, o él mismo de repente quiere declarar a una persona que ha estado viendo las cosas de ahí, pues, de repente, se tiene que implicar a más personas en el problema, en la razón. Pero el suboficial está siendo investigado en este proceso. Mire, en un proceso, le digo, este, querido amigo... No, pero quisiéramos ser... No, por eso te digo, en un proceso, todos, todos son investigados. Hasta yo mismo puedo ser investigado. Porque, en el fondo, nadie sabe si yo de repente a mí tuve algún problema con ser periodista. Por algún motivo. Entonces, la policía y la fiscalía, y principalmente la policía, que es la que debe efectuar, debería efectuar la investigación, no sé en qué medida que la fiscalía está haciendo, que también lo pueda hacer, no puede descartar ningún tipo de hipótesis. Porque entra acá cualquier tipo de hipótesis, ¿no? Hay diversas hipótesis que yo tampoco se las puedo decir. Puede ser culpable uno, puede ser culpable otro, puede ser... De repente, el delito puede ser por motivos económicos, como parecería que hubiera sido, ¿no? Por lucro. O puede ser, de repente, por motivos sentimentales, motivos de venganza, motivos de política. Esas son cosas que justamente se tienen que ir investigando. Pero lo que sí, inicialmente, ya queda descartado es que sea una muerte natural. Estamos hablando de un delito. No, por la evidencia que hay las certificaciones del médico legista, pues no es posible que sea muerte natural. ¿Pero dice que el médico legista ha logrado eso? No, eso es que da investigación. No, no. Que falta el examen detallado que nos da el problema. No, razonable. Parece que hay ciertas versiones un poco que se tergiversan ahí. Nuevamente, reitero, hay un sinnúmero de investigaciones. Se han mandado, se han ordenado diversas diligencias. Todas tienen su plazo. Algunas tienen que ser con orden o mandato de los jueces. Y ustedes han escrito que los jueces se encuentran en huelga allá. Los jueces no, sino todos los trabajadores del juez judicial. Ahí tienen creo que 40 días en huelga o un poco más. Entonces, todas esas cosas son las que de alguna manera reclaman. Para las órdenes de captura. Así es, así es. O intervenciones o allanamientos o de repente pedidos de intervención telefónica, ¿no? O del secretario del levantamiento del secretario de comunicación. Lo que está claro, igualmente, ¿no? Con lo que usted indica, es que sí, hasta esta investigación no se paraliza, continúa. Ahora, lo que está habiendo es un fiscal provincial de turno. De turno, es un fiscal provincial que es el encargado de investigar y que investiga los delitos graves. Porque el fiscal Oroco que tuvo el caso, él estuvo de turno. Y él lo vio en las primeras instancias, ¿no? Al comienzo, cuando empezó el problema, o empezó el... Se dio inicio, pues pasó la tragedia esta. Pero ahora lo está viendo un fiscal y yo creo que es un buen fiscal. Y tengo que ser la seguridad de que los ojos del superior coordinador y los ojos míos... No estar, digamos, en algunos casos como que los fiscales son ahora los directores de la investigación tengan, por ejemplo, una carga procesal y que le impida... No, 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 porque reitero nuevamente. Siendo todos los delitos, yo creo, necesarios de investigar, yo creo que hay ciertos delitos que tienen, que le causan mayor preocupación y tienen mayor repercusión en la opinión pública y en la sociedad y para nosotros son prioritarios. Sin dejar de investigar los delitos, pero estos son prioritarios, ¿no? Y en este caso, tratándose de un hombre de prensa, entonces es necesario encontrar la verdad y tratar de llegar muy rápido a surgir este caso, ¿no? Y a que se lleven, pues, el castigo de los que han participado en este delito, este crimen. Cuando Marlo se declaró, se fue a la declaración y Jocelyn dio su testimonio, ella menciona al policía. Entonces, después, cuando le dicen algo que al cotar, ella cota que el policía vestido se acerca a ella. Yo digo, en ese momento, ¿esas son las pruebas necesarias para que también haya este caso preventiva? ¿O qué pruebas más se necesitaba? Porque ella misma menciona que cuando ella estaba en la comisaría, él se le acerca, diciéndole, mantente firme tu declaración. Creo que eso es más que uno no creo contundente. Para mí, yo quisiera que me informe más sobre el tema. Mire, sería un poco adelantada opinión, yo, en este caso específico, ¿no? Pero, si yo como jefe, como presidente que soy, alguna vez voy, porque hay algún caso importante en una comisaría y le digo al fiscal, por favor, interrúbalo fuerte a ese señor, no significaría que yo estoy tratando de presionar al fiscal para implicar a este señor en tal caso, ¿no? Entonces, ahí fue una de las cosas que yo dije cuando hablé esto de un poco del Poder Judicial, en que la evidencia no es prueba. Ya dije, gracias. Para que exista prueba, el único que puede determinar qué cosa es prueba es el juez. Lo que nosotros manejamos siempre son elementos de convicción, o en todo caso lo que llamamos evidencia. Entonces, el juez es el único que puede determinar qué cosa es prueba, ¿no? Entonces, los jueces son muy, y en cierta medida también tienen su razón, son muy estrictos en cuanto a darle carácter de evidencia fuerte a cierto tipo de actuaciones o a cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, justamente la idea es, si se pudo obtener de repente la presión preventiva de las tres personas fue porque la evidencia que existía en ese momento era bastante fuerte. La verdad que no, yo no puedo adelantar cuál es la evidencia que tenemos ahora, en estos momentos, pero reitero, tengan ustedes mi palabra y la seguridad del caso, que este es un caso para mí muy importante, el caso del señor periodista de que para descanse, y yo acabo de conversar, el director de hace media hora, no menos de mi hora, con el fiscal superior coordinador y con el fiscal que tiene que hacer el caso, y he dicho que ese caso es prioridad número uno, ¿no? que, reitero, sin dejar de investigar otros casos, pues este es un caso, es un homicidio, o un presunto homicidio, donde hay presuntos responsables que no son pocos, y tiene bastante gravedad el caso, ¿no? Entonces, tiene cierta complejidad. Entonces, que ese caso, por favor, lo tome muy seriamente, que no espere, pues, que le esté llamando la atención, o que la gente, o que la gente, la sociedad, pues, empiece a molestar y a revelar con justa razón, ¿no? Como ustedes lo están haciendo. Pero, reitero, nuevamente, es la palabra mía de que en ningún momento se va a investigar. Les pido nuevamente un poco de... Si fuera el término exacto, pues, un poco de comprensión, porque la huelga del Poder Judicial nos impide realizar ciertas diligencias, y en cierta medida también, la defensa también está cumpliendo su labor. O sea, los señores tienen también abogados de defensa que también hacen su labor. De ahí yo no quisiera explayarme más en la labor de defensa de buena o mala. Ellos cumplen con su labor, ¿cierto? Entonces, si solo fuera trabajo de fiscales y punto, si acaba ahí, pues, de repente las cosas serían violentísimas o rapidísimas, ¿no? Entonces, acá hay partes en el proceso que están en disputa y que cada quien está defendiendo su punto de vista y que cada quien va a ver lo mejor que puede hacer. Doctor, disculpe, pero el fiscal encargado ha ordenado una serie de diligencias que eso incluso no se ha cumplido. Para comprenderlo, con más pruebas, por ejemplo, al suboficial, han ordenado reconocimiento fotográfico, no se ha cumplido. Mardo, que está detenido, todavía no declara. La reconstrucción que se iba a llevar a cabo no se ha podido realizar. Y hay fechas que de veces ponen una fecha y no corresponde. O sea, eso es lo que el programa se pide porque es la lentitud, ¿no? Eso es lo que está pidiendo. Le digo algo. Yo no sé qué fuentes usted tiene que le haya firmado eso. No, directa, pues, que lo da el mismo abogado. No, disculpe. No sé si la abogada le hizo usted revisar el pedido. No, pero el tema que dice acá el amigo periodista es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, se señala la fecha para el día miércoles 5 de mayo. ¿Ya? Miércoles 5 de mayo no es. Lunes 5 de mayo es la fecha. Entonces, ese es el que estamos... Ha habido un error ahí. No, pero ya van dos veces. Entonces, cuando nosotros fuimos la primera vez para la declaración de Marlon, el abogado, bueno, da su estrategia, ¿no? De cambiar, abogado última hora. Pero también, va una fecha y no, nosotros fuimos otra porque decían tal lunes y era un martes. Y ahora de nuevo no está sucediendo con la reconstrucción de los hechos. Yo pido que redacten las notificaciones que sean un poco más cuidadosos en este tema. Esto no es ni un juego. Para mí es una burla de nosotros. Porque nosotros vamos y los implicados se aprovechan de eso, ¿no? Ah, no, vamos a esta fecha porque no van a ir. No, esa es una burla. Yo pido que, por favor, se guarde un poco más de cuidado a esas fechas, notificaciones que dan para las diligencias. No, no. Yo ahorita estoy tomando conocimiento de lo que usted me señala. Y eso también se lo voy a transmitir al fiscal, ¿no? Pero usted también me ha mandado la razón en ciertas cosas de que los abogados también hacen todas, ¿no? Hacen estas cosas. Claro. En el momento de la reconstrucción no vienen, ya no se puede realizar porque el abogado se enfermó, estas cosas, ¿no? esas son las cosas que justamente demoran la investigación, ¿no? Entonces, yo, pero nuevamente le reitero, tengan ustedes la total seguridad, al menos de parte de quienes habla, que es el presidente de la Junta de Fiscales y el jefe, de que este caso no es ningún caso, no es cualquier caso. Es un caso muy, muy relevante y de mucha trascendencia. Voy a estar en todo momento... Yo he pedido informe yo la semana pasada y he vuelto a pedir informe nuevamente hace dos, dos, tres días. Y hoy día yo he conversado, reitero nuevamente, con el fiscal coordinador superior y con el fiscal que está viendo el caso y le he pedido, por favor, la pregunta más rápida. Y lo que usted me ha dicho hoy día es que tenga usted la seguridad de que se lo voy a transmitir para que no acase ninguna pregunta. Y ahí también yo hago una invocación en su caso a los, este... Le reitero, va a tener que ser necesario que en algún momento, pues, los señores congresistas y posiblemente, como lo dije yo en la audiencia pública, de repente con los actores de este nuevo código que somos nosotros, que conocemos algo, deber tomar algunas medidas normativas porque ya también hay mucho, en algunos casos hay mucho abuso de ese tipo de cosas, ¿no? De no ir, de faltar, de reprogramar y de alargar y alargar y alargar. Pues no, entonces... Son vacíos. Me parece que... Dice el dicho, ¿no? Echa la ley, echa la trampa y siempre, de alguna manera, se está buscando, pues, cómo así zafar un poco del problema y un poco patearlo para adelante. En la idea de que patear no va para adelante, patear no va para adelante, pues, un poco que las pruebas se van a disipar, no, no. No hay detención de la seguridad que tenga usted la seguridad y más bien yo tomo en conciencia y apunto lo que usted me dice, señorita, en más sentido pensar, pero le reitero de que no, 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 de ninguna manera vamos a permitir nosotros, ¿no? Y más bien, yo les agradezco su presencia y si justamente yo los convoco es porque yo quiero que ustedes tengan la seguridad de que nosotros tomamos... Todos los casos en general, principalmente en este caso, este, este en particular, porque, reitero, afecta a la prensa, muy, muy en serio y ya se han dado las órdenes respectivas a los fiscales y conversamos. Entonces, yo les pido, May, un poco de paciencia. Lo que me dice acá el amigo, yo tengo gusto de conocerlo ya mucho tiempo, y también hay, como le digo, que hay diligencia que tiene que ser ordenada por el juez, ¿no? Entonces el juez también, no tiene secretario, no tiene quien pueda hacer las... Entonces, no, no, no. Entonces... Doctor, si hubieran todos los elementos, ¿puede incluirse? O sea, si hubieran testigos, ¿todo eso se puede incluir? ¿Todo bien? Justamente, justamente, esa es la idea de la investigación. A partir de la investigación, tiene que... La policía con la fiscalía, y en este caso la fiscalía, que es la que está llevando a cabo, creo, en el despacho fiscal de investigación, a partir, le reitero, a partir de declaraciones de una persona... Yo estoy, por ejemplo, escuchando en la prensa lo que escucho o lo que leo, es de que ustedes o la prensa se indica mucho a ciertas personas que también deben ser investigadas como... O sea, hasta como testigos, ¿no es cierto? Entonces, yo también considero que sí, ¿no? Entonces, esas son las explicaciones que le he pedido yo al fiscal, que él debe considerar a todas las personas. Acá se abre un celular y en el celular aparecen 20 números pues posiblemente, le reitero, a los 20 números habrá que investigarlos, pues qué tipo de relación había. Si investigo ya las 20 personas que han tenido, por ejemplo, comunicación con una u otra persona ese mismo día, pues tenga usted la idea de que 20 días el caso va a demorar posiblemente dos meses más para tomar el clasero a todas esas personas. Entonces, este caso no es un... Yo les pido, por favor, no es un caso sencillo, es un caso que tiene una regular complejidad, razonable, pero justamente porque ese es complejo. No es un... ¿Qué le digo? No es un hurto donde uno participó y hurtó un celular, no, no, no. Este es una muerte súbita, es una muerte violenta, es una muerte que está siendo investigada como un homicidio y no sé si es asesinato, todavía no sé cuál era la titulación correcta que se ha hecho, pero en todo caso eso también viene o se va a decantar ya en el curso de las investigaciones. Ustedes han participado varias personas, ¿no? Y en circunstancias bastante extrañas y bastante raras. Entonces, si fue un caso sencillo, pues tenga usted la soledad que se resuelve rápido, pero no es un caso sencillo, es un caso complejo. No es... Entonces requiere posible cierta cantidad de actos de investigación, pues. Entonces, yo a eso le pido a ustedes que ustedes comprendan eso, pero que tengan ustedes la plena celular nuevamente de que la fiscalía no va a... no va a... en ningún momento a minimizar y a dejar trabajar. Yo le pido también a ustedes, señores familiares, de que cualquier cosa, cualquier problema que tengan ustedes, si tienen algún problema con los fiscales, inmediatamente pidan hablar conmigo, por favor, para yo inmediatamente ver el problema como este... que cerrar el problema. Si ustedes están viendo lentitud, lenidad, negligencia, en el trabajo del fiscal, inmediatamente por favor hablen conmigo. Ustedes tienen también la potestad de formular su denuncia, su queja ante el control interno, pero si está... ahorita... me parece que ahorita la preocupación de ustedes es mucho... la demora, ¿no? Ustedes señalan que es un medio de investigaciones y ustedes quisieran resultados ahorita, ¿no? Entonces, y yo ya le digo, he conversado y eso con los fiscales, traten ustedes de hablar bien con su abogado, de que las dirigentes que se han programado se realicen dentro del tiempo que se han realizado y si encuentran algún problema les pido por favor inmediatamente a mí conmigo que tiene usted la potestad en mi despacho para conversar y... Señor fiscal, nosotros a mí nos preocupa en el asunto de que, no obstante, que en el expediente la chica Yosin que es una de las detenidas los indica a Saúl Díaz, claro, como uno de los que han participado de los hermanos y hermanos de las detenidas y que incluso manifiesta que el mismo día, domingo, que fueron detenidas ellas en la mañana, este elemento policial vestido con su uniforme oficial se acercó a la comisaría donde ella estuvo presente a hablar con ella para manifestarle que se mantenga en su declaración, ¿no? Entonces, eso es evidencia de que este señor trata de obstruir la investigación y por ese simple hecho la Fiscalía está sin esperar mayor prueba para ordenar su detención, está en el expediente, consta así en el expediente. Yo le reitero, mi querido doctor, yo... Gracias por ver el video.